Hola, yo soy Pati. Hoy voy a prepararles unos huevos turcos. Acompáñenme a cocinar. Vamos a cocer 5 huevos. Después de 15 minutos hay que retirarle la cáscara. Cortamos en cubitos 3 pimientos verdes. De igual manera, una cebolla morada en cuadro grande. De igual manera, rebanamos 2 ajos medianos. Rebanamos en rodaja, así entero, varias ruedas, pero con 2 tomates. Y aquí 200 gramos de queso de su preferencia, ralladito. En un sartén amplio, vaciamos más o menos una cucharada de aceite de oliva. Con el aceite ya caliente, empezamos a freír el ajo y por acá ponemos toda la cebolla morada. Mezclando constantemente, agregamos también el chile. Y empezamos a mezclar también. Vamos a ponerle media cucharita de sal. De igual manera, pimienta al gusto. En un plato vamos a batir un huevo muy bien. Un aproximado de 200 mililitros de leche. Una cucharada de harina todo uso. Un poquito de sal. Poquita pimienta. Y empezamos a batir. Cuando el pimiento ya está suave, bajamos el fuego a fuego muy lento. Y empezamos a apretar la mezcla. Ya después de haber batido y sin grumos, agregamos la mezcla. Y a fuego muy lento, así se va a quedar. En unos cuantos minutos venimos a checar para ver si ya cuajó esta mezcla. Aquí ya empezó, ya está cuajado de abajo. Solamente vamos a acomodar nuestros tomates. Y van así a ser, así alrededor. Y a cada rodaja de tomate le vamos a poner así un puñito de queso. Y los huevos, como ya están fríos, los podemos cortar por mitades. De esta manera van a venir quedando. Vamos a acomodarlos así, con la yema para abajo. Y los vamos a acomodar. Y vamos a usar los huevos que ustedes elijan. Y así a fuego lento vamos a ponerle un poquito de sal. Y pimienta también. También le pueden poner lo que gusten. Yo aquí en este caso les estoy poniendo perejil un poquito. Ahora sí, los 200 gramos de queso se van a poner así en todo el platillo. Que cubra todo completamente. Lo cubrimos y esperamos a que gratine en fuego súper lento. Después de 10 minutos, revisamos. Le faltan como unos 3 minutitos más. Y pues aquí ya está hirviendo el sartén. Ya el queso está gratinado. Y vámonos a servir. Así nos quedaron nuestros huevos turcos. Este está delicioso, riquísimo. Este se corta en rebanadas y se sirve en un platito. Miren, pues así vamos a servir. Miren, así nos queda. Miren qué riquísimo están estos huevos. Deberían de hacerlo, amigas. Dejen la oportunidad. Están bien sabrosos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartan el video, amigas. Y denle me gusta a la página. Los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias. Dios me los puede y me los bendiga. Amigas. ados.